El Gobierno Autónomo Municipal de San Benito comunica que en cumplimiento a la Ley Municipal de Delimitación del Área Urbana en fecha 4 de septiembre del 2019 y Resolución Ministerial Nº 433-19 del 25 de octubre del 2019 de Homologación del Área Urbana y Reglamento General de Urbanizaciones, Subdivisiones y Edificaciones aprobado mediante Decreto Municipal Nº 02-2021 se está procediendo al inicio de regularización de lotes que se encuentran dentro del Área Urbana, desde la Comunidad de Tolatachico, Distrito Huaricaya, San Lorenzo, Distrito San Benito y Distrito Paracaya hasta la Comunidad de Vía Florida. Usted podrá pasar a realizar los siguientes trámites. Aprobación y regularización de plano de lote. Aprobación de plano de anexación de lotes. Aprobación de plano de construcción y autorización de construcción de verja. Aprobación de plano y subdivisión de lote. Visación de minuta y certificación de plano de lote. Visación de testimonio de sentencia ejecutoriada y aprobación de plano de lote. Certificación de área conforme a la Ley 247, Área Urbana. Certificación de área urbana y preservación histórica. Fijación de esas antes y otros. Pase a secabar los requisitos en las oficinas de la Dirección Jurídico-Legal y la Unidad de Urbanismo y Catastro del Gobierno Autónomo Municipal de San Benito.